Aja, oye que sabrosito Sembré una mate tomate, que ya se estaba muriendo Después la vi produciendo, mango, mame y aguacate La caña fue un disparate, produjo caimito y pera Y manzanas extranjeras, me dio mi mate tomate Al principio del verano, metando mi mata niña Dos mil setecientas piñas, recogí con ambas manos Un tracimo de banano, miren que mata señores Que botaba en vez de flores, que eran billetes americanos Como siempre la regaba, a mi mata todos los días Me dio cuatro mil guayabas y mil quinientas sandías Melones me dio tres mil, eran de sabor a guispero Dos mil ochocientos niperos, sin decir el ambarril Afuera tenía la raíz, y mi prodigiosa mata Yo vi que ella daba papa, platano yuca y maíz Con mi mata muy feliz, de todo coseché yo Pero ni un solo tomate, mi mata nunca me dio Esa es la verdad, la verdad no más Sembré una mate tomate y lo que me dio fue un aguacate Esa es la verdad, la verdad no más Oye de todo coseché yo, ni un solo tomate nunca me dio Esa es la verdad, la verdad no más Como siempre la regaba, me dio cuatro mil guayabas Esa es la verdad, esa es la verdad, la verdad no más Que me está más triste para mí ¡Viva! 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 Es la verdad, la verdad no más Sembré una mate, tomaste y lo que me dio fue un aguacate Es la verdad, la verdad no más Hoy es de todo coseche yo, y un solo tomate nunca me dio Es la verdad, la verdad no más Como siempre la regaba, me dio cuatro mil guayaba Es la verdad, la verdad no más Es la verdad